Cuando la noche se haga dueña de mi cielo, cuando se cumpla al fin mi último respiro, que no me lloren y que me lleven a la casa del olvido. Cuando la noche se haga dueña de mi cielo, cuando se cumpla al fin mi último respiro, que no me lloren y que me lleven a la casa del olvido. La vida pasa, todo se acaba, nos lleva el tiempo, se apaga el sol, vamos cayendo uno tras otro, como los pétalos de una flor. Aum. 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 Aum.